Esto es BuyFIFACoins, búscalo en Google en la descripción de este vídeo Y si chicos, llegan los Totti, la época más especial del año en FIFA Tenemos rebajas increíbles en BuyFIFACoins Así que nada, poned el código de Erky para un 5% de descuento y a disfrutad ¡Oh! ¡Tochaginú! ¡No vive FIFA 23! Y hoy, un tengo en pantalla, estamos aquí porque vengo a traeros el nuevo SBC de Smalling Flashback Ya sabéis que Smalling fue uno de los centrales más usados en los FIFA antiguos Una carta brutal que tenía, pues bueno, hoy ha sacado un flashback este Smalling Que la verdad tiene bastante buena pinta Así que nada, vamos a ver la carta de Smalling, vamos a ver si merece la pena En qué posición usarlo, qué estilo de química meterle En resumen, todo sobre el nuevo Smalling, jugador de la Roma, si no me equivoco actualmente Así que bueno, antes de empezar a deciros que ya he subido al canal el SBC Desafío 6 de Futuras Estrellas Y también he subido cómo conseguir, pues bueno, el nuevo SBC Mejora de la Academia de Futuras Estrellas Para qué sirve hacerlo hasta 50 veces, ¿vale? Tiene cosas secretas que te dan de recompensas por hacerlo Así que pasaros por el canal para verlo Y bueno, dicho esto, vamos con Smalling No sin antes deciros que si te suscribes al canal con la campanita activada En tu próximo sobre te va a tocar Araujo Future Stars Si no te suscribes no te va a tocar absolutamente nada y aparte Eres francés Ya me he dado cuenta que se ha quedado pie a la cámara, ¿vale? No se preocupen, la reinicio rápidamente Ahí está, ¿vale? Ya estoy aquí Así que bueno, y seguidme también en TikTok Que lo tenéis ahí en la descripción de este vídeo Si no me seguís, pues eso, soy franceses, no os va a tocar nada Y qué más queréis que os diga Así que bueno, dicho esto, si entramos a SBC, ¿vale? Tenemos por aquí a Chris Smalling, ¿vale? Gana Chris Smalling de flashback y cerebra sus primeros años en el Manchester United Jugador flashback Smalling intransferible, ¿vale? Pero obviamente vamos a ver la carta, ¿vale? Lo que queremos es ver la carta Y desde la web app eso no se puede hacer Así que entramos por aquí, mismamente en Footbeam, ¿vale? Entramos en Smalling y vamos a ver la carta Chris Smalling, ¿vale? La dinámica mola, sale ahí rapado 88 de media, central inglés de la Roma Así que muy, muy fácil de linkear, la verdad Es una de las cinco grandes ligas, es inglés, así que facilito Tipo de carrera, lenti, si jugáis en Play 5 Así que bastante bien Tiene dos de skills y tres de pierna mala Evidentemente no va a tener cinco de skills y un central Mide un metro y noventa y cuatro Pesa ochenta y un kilos Es diestro Es flashback, evidentemente Tiene medio en ataque y alto en defensa Tiene treinta y tres años ya, ¿vale? Está en sus últimos años de carrera Y bueno, como he dicho, se puede poner el lenti con casi cualquier estilo de química En cuanto a las estadísticas Tiene ochenta y cuatro en ritmo con ochenta y ocho aceleración Tiene sesenta y cinco en pase con setenta y tres pase corto Setenta y dos pase largo Sesenta y ocho en regate con noventa en reacciones Noventa y uno en compostura Ochenta y siete defensa con ochenta y ocho cabezazo Ochenta y nueve entrada Y ochenta y nueve en físico con noventa agresividad Noventa y cinco fuerza, ¿vale? Y bueno, la mejor posición para usarlo es de central, evidentemente El mejor estilo de química para ponerle sombra Porque, bueno, si le pones sombra Pues será más rápido, ¿no? Evidentemente Que es lo que más nos gusta de un central Así que, bueno, vamos a ver lo que nos piden por este Chris Smalling Que tampoco es mucho, ¿vale? Tenemos una semana para hacerlo Y tenemos a Phil Jones, ¿vale? Lo primero Aquí tenemos al señor Phil Jones, ¿vale? Que es, bueno, Phil Jones es el primer SBC que nos piden, ¿vale? Y nos piden Hostia, que nos dan a Phil Jones dentro Pues esto ni lo sabía Pues chicos, se pueden conseguir Dos flashbacks seguidos, ¿vale? Phil Jones también jugaba en el United Era compañero de Chris Smalling Así que, bastante top La verdad, nos dan dos cartas No había visto esto nunca, la verdad Con flashback no lo había visto nunca Así que vamos a ver también la carta de Phil Jones, ¿vale? Si queremos conseguir a Smalling Vamos a conseguir a Phil Jones también Así que, chicos Phil Jones También, tipo de carrera Lenti, ¿vale? Manchester United Inglés Premier League Muy fácil de linkear, ¿vale? Dos de skill Tres de piramales Diestro Un metro ochenta y cinco Pesa setenta y un kilos Flashback Bajo en ataque Alto en defensa Tiene treinta añitos 82 en ritmo Con 84 en aceleración 53 en tiro Con 72 potencia de tiro 66 pase Con 76 pase corto 67 regate Con 83 reacciones 83 defensa Con 85 en cabezazo Y 84 físico Con 91 salto 87 agresividad La mejor posición Para usarlo De central, evidentemente El mejor estilo de química Para ponerle sombra Bueno, pues este Phil Jones No es muy buena carta Sinceramente Pero la consigues gratis ¿Vale? Realmente porque tú te estás Haciendo smoling Tú al que quieres Es a smoling Y pues de camino Te consigues a Phil Jones ¿Vale? Así que bueno Para objetivos Para cualquier cosa En cualquier momento Te puede servir este Phil Jones O como media para SBC O cualquier cosa Pero es lo que digo Te lo está sacando realmente gratis Este Phil Jones Porque tú vas a hacerte smoling Y el primer SBC Que te piden para hacer smoling Te dan a Phil Jones Como recompensa Así que vamos a conseguir Dos flashbacks en uno Sin querer ¿Vale? Así que bueno Vamos a ver el SBC de smoling Como he dicho Lo que piden ¿Vale? El primer SBC Que es el que nos da Phil Jones Piden un if Y valoración 83 Este SBC Alineación 4-2-3-1 Es muy sencillo Hacer un 83 de valoración Como siempre digo Es muy fácil Simplemente tenéis que tener Pues eso 9 jugadores de 83 de media Y 2 de 82 ¿Vale? No sé por qué se está parando Todo el rato la cámara Lo siento ¿Vale? Pero bueno Es lo que hay No sé por qué se está parando Así que bueno 9 de 83 de media 2 de 82 Que al menos uno de ellos sea un if Es la forma más fácil De hacerlo con el club O si no Pues intentad usar cualquier cosa Que tengáis en el club Y si no pues voy a mostrar Una solución más barata Mismamente de Easy SBC Que ya sabéis que es una página Que genera soluciones baratas A los SBCs ¿Vale? Así que bueno Vamos a ver una solución barata Al primer SBC Al de Phil Jones Aunque como he dicho ya La solución más barata siempre Va a ser que lo hagáis con el club Así que yo os recomiendo Que te estrujes un poquito el cerebro Y lo hagas con el club O no hace falta que te lo estrujes Rácticamente 9 jugadores de 83 de media 2 jugadores de 82 de media Y con eso simplemente Vas a conseguir el SBC Así que bueno Vamos a ver una solución No sé por qué no carga La verdad Esto suele ser rápido No sé si se ha bokeado O qué Sí Dice que están teniendo problemas En la página Vamos a probar otra vez Y si no pues vemos Una solución en Foodbeam Y ya que si no lo sabéis Tanto Foodbeam Bueno Como aquí en Easy SBC Se pueden ver soluciones A los SBCs Bueno pues en Easy SBC Nos generan esta por ejemplo Con Diego Rico como if Y el resto para la media Tenemos a Mason Mount 84 Podéis poner a cualquier otro Pero Mount como vemos Es el más barato Tenemos luego de 83 A Bauman A Unai Simón A Schmeichel A Jon Stones De 84 también tenemos a Ndidi Y luego tenemos ya pues De 81 A Pedro González A Guido Carlitos Vélez Y Zusec ¿Vale? Así que nada Bastante sencillo Este sería el primer SBC Unas 25.000 27.000 monedas Como estáis viendo ahí Así que vamos ahora Con el segundo SBC ¿Vale? El segundo SBC Ya no nos da ningún jugador ¿Vale? Ya no hay más sorpresas De jugadores ocultos El segundo SBC Serie A Simplemente nos piden Un jugador de la Serie A Que es la Liga Italiana La Liga de Italia Nos piden un jugador Con valoración 87 Al menos uno Un IF ¿Vale? Un jugador del equipo de la semana Y valoración 85 global Nos dan un sobre Jugadores top electro Alineación 4-3-3 Alineación básica ¿Vale? Y bueno Al menos uno de los jugadores Tiene que tener 87 de media Al menos uno tiene que ser IF Y al menos uno tiene que ser De la Liga Italiana Y en general Valoración 85 Y simplemente haciendo eso Conseguimos el segundo SBC Y haciendo el segundo SBC Completamos ya A Chris Smalling Y a Phil Jones Que ya lo habíamos hecho antes ¿Vale? Así que bastante fácil Conseguimos dos swaps Por el precio de uno Y además bastante baratito Así que bueno Vamos a ver el SBC Tenemos como jugador de la serie A Por ejemplo A Berardi Vale 84 de media Por aquí lo tenéis Podéis poner también A Pellegrini Handano Bisholeau Pero el más barato Es Berardi Como jugador de 87 de media Tenemos a este Gianni Carrasco Del Mundial ¿Vale? También podéis poner A Müller A Vinicius Sousa Future Stars Y a Varela Yves Los cuatro jugadores Tienen un precio Bastante similar Parece que el más barato Es Vinicius Sousa Incluso O si no este Carrasco ¿Vale? Luego de Yves Tenemos a este Hoyvier de 86 de media Que aparte Pues también aporta Mucho a la valoración Podéis poner a cualquiera De estos también Que tienen buena valoración Pero son más caros Y el resto ya Pues jugadores normalitos ¿Vale? Schmeichol Bauman 83 de media Mason Mount Ricardo Pereira El Didi David Silva Y Acuña ¿Vale? Así que nada gente Ponedme en los comentarios Si os vais a hacer A este Smalling Y a este John Stones Dejad vuestros super Y suscribiros Y nos vemos En la próxima Adiós